De la paz en la dicha suprema, siempre noble, soñó el salvador. Fue obtenerla su eterno problema, conservarla en su gloria mayor. Y con fe inquebrantable el camino del progreso se afana en seguir, en seguir. Por llenar su grandioso destino, conquistarse un feliz porvenir. Le protege una férrea barrera contra el choque del ruin deslealtad. Desde el día en que su alta bandera, con su sangre escribió libertad. Escribió libertad. Escribió libertad. Había una vez un país pequeñito, donde niñas y niños estaban guardados en sus casas por un horrible virus que circulaba en las calles. Y para que no dejaran de divertirse y aprender, un grupo de educadores, comunicadores y escritores salvadoreños crearon un mundo maravilloso. Crecer leyendo. Está lleno de imaginación, historias fantásticas y mucha diversión. Un mundo en el que todas y todos pueden entrar desde sus casas. El despacho de la Primera Dama y el Ministerio de Educación presentan Crecer Leyendo. Sintonízalo de lunes a viernes a la una de la tarde por Radio El Salvador 96.9. Y Colorín Colorado, esta aventura ha comenzado. Crecer Juntos, la Política Nacional de Primera Infancia. Gobierno de El Salvador. Aplicar a los programas de FIRA Empresa es fácil y gratis. Cinco sencillos pasos que debes seguir para llenar tu solicitud. Uno, ingresa a www.fireempresa.go.sd con uno de estos navegadores, Mozilla o Google Chrome. Dos, lee con atención los requisitos que debes cumplir con cada programa. Tres, descarga el formato de declaración jurada, imprime, completa a mano, firma, escanea o tómale una fotografía y adjúntala a la solicitud del programa que desees aplicar. Cuatro, haz clic en el botón llenar solicitud, complétala, ingresa los datos solicitados con toda la información y adjunta los documentos requeridos. Cinco, recibirás un correo electrónico de confirmación de tus datos y el número de tu gestión. Mantente pendiente de tu correo electrónico porque recibirás notificaciones de cada fase que completes. También revisa Correo SPAN porque con las manos de todos vamos a reactivar la economía de El Salvador. Los salvadoreños escribiremos una nueva historia, elevaremos nuestra voz, el acontecimiento que marcará un antes y un después en el país, un hecho sin precedentes. Con la cobertura más grande de equipos desplegados en el territorio nacional, unidades móviles, enlaces y transmisiones en vivo donde ocurra la noticia, drones y todo el equipo multimedia de última tecnología. Análisis, resultados en realidad aumentada y recursos gráficos de última generación. Todo para llevarte la información sobre las decisiones que marcarán el nuevo rumbo de la nación. Nuestra señal también será transmitida a través de las plataformas digitales con el más alto alcance. Un equipo de profesionales comprometidos te informará antes, durante y después de los comicios. Acompáñanos y sé testigos de la transformación de nuestro país. Foto Nación 2021, transmisión especial, 28 de febrero, iniciando a las 3 de la madrugada, por Canal 10. Foto Nación 2021, transmisión especial, 28 de febrero, iniciando a las 3 de la madrugada, por Canal 10. Foto Nación 2021, transmisión especial, 28 de febrero, iniciando a las 3 de la madrugada, por Canal 10. Foto Nación 2021, transmisión especial, 28 de febrero, iniciando a las 3 de la madrugada, por Canal 10. Buenos días, Kenia. Buenos días, El Salvador. Estamos listos ya para llevarles todas las informaciones. El equipo de Noticiero El Salvador les presenta lo ocurrido en las últimas horas. Comenzamos con nuestros titulares. Miles de computadoras siguen llegando a todos los estudiantes del sector público, despertando admiración, incluso fuera de nuestras fronteras. Un procedimiento paralelo e igual de efectivo ocurre con la vacunación contra el COVID, que ahora se extiende a más municipios en favor de todo el personal médico de primera línea. Y el mundo, mientras tanto, libra su lucha contra la pandemia, no con los mejores resultados posibles. Y Costa Rica ya detectó la variante sudafricana en un turista francés. Y en notas del quehacer político nacional, candidata de Nuevas Ideas denuncia ante la Fiscalía General de la República a 10 diputados de Arena y el FMLN por enriquecimiento ilícito. ¿Y qué nos trae la portada de diario El Salvador para este jueves 25? Bueno, lo vamos a ver en este momento. Ahí lo tiene en pantalla. La Fiscalía General de la República pide ser parte en juicio contra Mason. Esto según la Corte de Cuentas, el alcalde tenía 16 millones de dólares para pagar por la disposición de la basura, pero se negó a cancelar 700 mil dólares. Y la fotografía de portada, abandono laboral. Así lució la mesa de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa esta semana que los diputados pues abandonaron su trabajo debido a la campaña electoral. También este día aparece ahí el listado de los números ganadores. La lista completa de los ganadores de la lotería. El primer premio, segundo premio y tercer premio. Para que usted pueda buscar ahí si adquirió un número de la lotería. Actividad deportiva, Real Madrid salvó el primer duelo tal día 0 a 1. Esto y otros artículos de interés, ya lo sabe, a cualquier hora del día. Usted puede informarse adquiriendo diario El Salvador a 25 centavos. Iniciamos también con el detalle de otras informaciones nacionales. Varios diputados fueron denunciados en la Fiscalía General de la República por valerse de sus cargos para acumular capital de dudosa procedencia. Según los denunciantes, los políticos son señalados del delito de enriquecimiento ilícito. Rodolfo Parker, Norman Quijano, Carlos Reyes, Nida Díaz, El Diablito Ruiz, René Portillo Cuadra. Son algunos de los 10 diputados que denuncia la candidata por nuevas ideas, Inés Martínez, por enriquecimiento ilícito. Han negociado con diferentes empresarios. Incluso tengo información también que han negociado incluso con el narcotráfico. Muchos de ellos tienen alianzas en el narcotráfico, por ejemplo, en el lado de occidente del país. Dijo que se han valido de su cargo tomando decisiones a favor de algunos sectores a cambio de beneficios. Incluso tengo información que para la reforma, la última reforma que hicieron de las AFP, estos grupos parlamentarios agarraron dos millones de dólares a cambio de decidir esta reforma que no beneficia a todos los trabajadores. Entre los favores recibidos se perfilan propiedades, ranchos en playas, vehículos de lujo y mansiones. Con el cambio de legislatura, muchos de ellos quedarán sin fuero. Por ello pide a la Fiscalía que actúe antes que estos diputados, dijo, huyan del país. Van a perder y ellos en ese mismo momento, algunos van a pedir asilo, otros van a pedir diferentes tipos de beneficios a otros países. Ya tenemos demasiados precedentes, tenemos a José Frido Reyes, a Mauricio Funes, que han huido y le deben millones al país. Inés Martínez destaca que entre sus propuestas en el legislativo, será la creación de una ley anticorrupción que elimine los procesos abreviados para quienes trabajen en la función pública o tengan un cargo de elección popular. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. Y previo al silencio electoral, candidatos a diputados del partido Nuevas Ideas para el Parlamento Centroamericano, realizaron su cierre de campaña en la Plaza Divino Salvador del Mundo. Estamos esta noche celebrando el comienzo de una nueva historia para El Salvador. Estamos seguros de que este 28 de febrero, este próximo domingo, vamos a marcar el nuevo comienzo de un nuevo país. Con este ambiente de fiesta, candidatos que compiten para el Parlamento Centroamericano aprovecharon los últimos minutos de la campaña electoral. Estamos súper listos para este próximo domingo, vamos a escribir la segunda historia de El Salvador, la que iniciamos en el 2019 cuando ganó nuestro presidente Nayib Bukele. Estamos ese día finalizando nuestra campaña, pero iniciando una fiesta, una fiesta 100 para todo El Salvador. Le recordaron a los electores que El Salvador necesita de verdaderos cambios y que la ruta ya está trazada. Nosotros ofrecemos una transformación completa de todos los organismos, tanto de la Asamblea Legislativa como del Parlamento Centroamericano y de todas las alcaldías. Las puestas son, primero, reformar el Tratado Constitutivo del Parlacen, segundo, llevamos también traernos el programa Erasmus de la Unión Europea a Centroamérica para permitir que jóvenes centroamericanos puedan estudiar en cualquiera de los países que forman parte del Parlamento Centroamericano. Llevamos una ruta centroamericana de turismo y estamos apostándole a demostrarle a todos los salvadoreños que no es malo el Parlamento Centroamericano. Esperan que el Tribunal Supremo Electoral realice un trabajo de altura el próximo 28 de febrero y garantice total transparencia. No tenemos la más mínima confianza en todos los procesos que se han llevado, pero estamos confiados en nuestra gente, en nuestra gente que está del lado correcto de la historia, que van a ser los ojos vigilantes de todos nosotros los candidatos de Nuevas Ideas. Este jueves a las cero horas dio inicio el periodo conocido como silencio electoral, que establece en su artículo 175 del Código Electoral, que está prohibido que candidatos, partidos políticos, medios de comunicación, organizaciones y ciudadanos en general hagan propaganda. Sandra Ayala, Noticiero El Salvador. Y José Chicas, candidato a alcalde, por nuevas ideas en Ilopango, aseguró que la articulación de esfuerzos con el gobierno central permitirá el desarrollo de los territorios. Chicas se refirió además a sus principales apuestas de ganar la alcaldía. Llevar a Ilopango a que se convierta en una ciudad de primer mundo, es el reto que se plantea el candidato a la alcaldía por nuevas ideas, que detalla el enfoque principal, es el desarrollo humano. Toda la estrategia va no solamente al tema de la infraestructura, a mejorar calles, a mejorar viviendas, a mejorar la condición económica de la ciudadanía, sino también en el desarrollo humano. El ferry en Ilopango, dijo, es una de las promesas con las que se busca impulsar el turismo en este municipio. Y es uno de los activos estratégicos que tiene nuestro país. Y el lago de Ilopango no se ha explotado de la mejor manera. Es decir, no tiene las condiciones para que turistas, tanto nacionales como internacionales, lo tengan como un destino turístico. Y está a 10 minutos de la capital. El acuerdo del lago de Ilopango, dijo, establece un compromiso de más de una docena de alcaldes para rescatar la cuenca y eliminar la contaminación. Otro tema que se busca eliminar es la problemática de la basura. Han nombrado al alcalde actual como el rey de la basura. Y es precisamente porque no ha habido la capacidad de desarrollar un proyecto que permita a los ciudadanos de Ilopango vivir en una ciudad más limpia. La actual administración de la alcaldía de Ilopango ha abandonado una serie de necesidades de la población. Es por ello que, asegura, se está trabajando una estrategia a 25 años que incluye la creación de distritos de mejora de negocios que permitirá generar condiciones de comercio en Ilopango. Articular esfuerzos entre el gobierno central y gobiernos municipales, asegura, permitirá resolver los problemas de la población. Marisela Núñez, Noticiero El Salvador. Y el candidato a diputado por la libertad de nuevas ideas, Walter Alemán, cuestionó al Tribunal Supremo Electoral por las constantes anomalías en las pruebas y simulacros. Por lo que se suma la demanda de otros candidatos para que se permita una auditoría internacional de continuar con la negativa, considera que es algo preocupante. Para poder hacer las pruebas necesarias ha sido un total desastre todo ese esfuerzo. Y nos preocupa mucho de que vayamos a unas elecciones y que no sepamos qué vayan a pasar. O sea, todos estamos con las expectativas de un fraude. Y el silencio electoral comienza este jueves. Es decir, que los candidatos y partidos en contienda tendrán prohibido hacer propaganda. Salimos a las calles a conocer qué opinan los salvadoreños de la propaganda y las propuestas de los candidatos. Escuchemos. Los partidos políticos con pasado salpicado por corrupción tienen cuesta arriba la elección de este domingo. De ahí que la campaña electoral para los partidos que gobernaron por 30 años haya sido discreta en opinión de los salvadoreños, quienes esperan que la Asamblea Legislativa se renueve y se acabe el conflicto con la presidencia. Claro, por todo lo que ha pasado en estos periodos anteriores, yo creo que es bien difícil que la gente vuelva a votar por ellos. Entonces, por eso nos han hecho mucha campaña y ahorita solo se ven casi nuevas ideas. El pueblo está confiando más en estas otras personas que van a supuestamente a gobernar el país, porque ya están cansados de tantas cosas que se oyen decir, de ellos. Como no hay maletines negros, como dice él, ¿verdad? Entonces, no es como que estén las cosas a favor de ellos, sino que ven que es para el pueblo. Entonces, por eso es que veo que están en contra del presidente. Sobre los partidos tradicionales pesará la falta de relevo en sus candidatos, pues algunos acumulan varios periodos en la Asamblea Legislativa. Por ello, recriminan que ahora intenten ocultar sus banderas para confundir a la población. Como patadas de ahogado, ¿no? Ya es tiempo de que hagamos un cambio como tal, independientemente. Cambien o cambien la bandera o cambien los colores o no utilicen su bandera. Son partidos que ya están manchados. Creo que ya el pueblo salvadoreño ya está cansado de lo mismo. De ahí que las encuestas ubican a nuevas ideas por encima de los partidos de oposición, en preferencia electoral, en la antesala de los comicios de este domingo. Salomón Rugamas, Noticiero El Salvador. Son las 5 de la mañana con 41 minutos. Vamos a trasladar nuestra señal en este momento hasta la terminal de Occidente. Ahí se encuentra el viceministro de Transporte en una jornada de verificación de las medidas de bioseguridad. Vamos a escucharlo. El colectivo lo haga respetando todas las medidas. Es importante mantener el tema de la mascarilla, el tema del alcohol gel y precisamente buscar un lavado de manos permanente para que el COVID no llegue a nuestras casas y no nos afecte como salvadoreños. Muchísimas gracias y vamos a continuar con este esfuerzo, concientizando a la población. Estamos ya preparándonos también. Estamos a las puertas de un evento electoral con el cual esperamos tengamos una participación masiva de todos los salvadoreños y en el cual igualmente desde el viceministerio y las diferentes instituciones del gobierno vamos a estar muy pendientes de las verificaciones correspondientes en los temas de bioseguridad y garantizando un domingo lleno de éxito para todos los salvadoreños. Gracias. ¿Cómo se pregunta, viceministro, por Víctor Hernández de Canal 10? Viceministro, muy buenos días. Quiero saber exactamente si se están cumpliendo las medidas de bioseguridad al interior del transporte público. Bueno, gracias a Dios sí, estamos teniendo un cumplimiento, específicamente la adopción de la mascarilla que creo que es la medida más importante. Se sigue manteniendo en todos los salvadoreños, no solamente en el transporte colectivo sino que en diferentes ámbitos de acción del día a día de nuestra rutina como ciudadanos y eso creo que es el factor que principalmente está haciendo la diferencia en que en este momento los números se mantengan controlados. Como le mencionaba, los números parecen ir a la baja. Eso nos alienta, pero al mismo tiempo no nos debe de acomodar ni nos debe de motivarnos a bajar la guardia. Tenemos que seguir pendientes, tenemos que seguir a la expectativa y cumpliendo estas medidas para que estos buenos resultados que estamos teniendo en este momento se sigan manteniendo. ¿Siguen dándose multas por motoristas o transportistas que no cumplen las medidas? Seguimos manteniendo la revisión del orden y del cumplimiento de todas las leyes de tránsito en el transporte colectivo desde que se inició la reapertura del 24 de agosto van ya aproximadamente 10.400 multas impuestas por diferentes causas del sector. Vamos a seguir verificando esto, no se trata de poner multas, se trata más de apelar a esa responsabilidad individual de todos los salvadoreños. Esa responsabilidad evidentemente también apela directamente al empresario que debe de promover las medidas adecuadas de seguridad para sus clientes, para sus usuarios y vamos a continuar en este esfuerzo con el apoyo de la Policía Nacional Civil verificando el cumplimiento de la ley y imponiendo esquelas donde sea necesario. Gracias. Finalizamos con Luis Muñoz de Canal 33. Buenos días, viceministro. Estamos en vivo para Canal 33. Si nos puede comentar un poco sobre este dispositivo que se está desarrollando en este día, ¿cuáles son las medidas que ustedes van a seguir implementando en el marco de esta pandemia? Y como usted ya lo mencionaba también, ¿todas las actividades que ustedes estarían realizando como BMT en coordinación con la PNC? Bueno, muchísimas gracias. Desde el inicio de la operación del transporte colectivo, allá en agosto nos hemos mantenido con dispositivos permanentes en diferentes puntos de concentración de usuarios de transporte colectivo verificando la adopción de las medidas de bioseguridad para nosotros. Bueno, estas han sido las palabras del viceministro de Transporte sobre la situación de la verificación del transporte público para que se cumplan las medidas de bioseguridad. Estamos precisamente en la terminal de Occidente donde las autoridades tanto de la Policía de Tránsito así como también del viceministerio de Transporte ustedes están viendo aquí las unidades del transporte público que están siendo verificadas para que se cumplan las medidas de bioseguridad. Pero además de eso tenemos otra información y esto tiene que ver con controles antidoping que está realizando incluso también el viceministerio de Transporte. Vamos a ver esas imágenes de lo que se ha realizado en las últimas horas que producto de este control vehicular que se realizó se detuvo a una persona con 208 grados de alcohol en la sangre. Esto es lo que se ha registrado en las últimas horas y según lo que han informado las autoridades del BMT de toxicología es que van a incrementarse los controles sobre todo porque se acerca la ley seca durante el periodo electoral así que estos controles vehiculares van a incrementarse para verificar que las personas no conduzcan bajo los efectos del alcohol. Vamos a ver las declaraciones precisamente del representante del BMT que brindaba estas declaraciones el día de hoy. Veamos en horas de la noche. Bueno, el objetivo principal de la unidad médica antidoping del viceministerio de Transporte es educar a la ciudadanía. Sabemos pues que se acerca un fin de semana largo por las elecciones y las personas pues están desde muy temprano en la semana consumiendo bebidas alcohólicas y eso lo hemos podido evidenciar esta noche con un conductor peligroso que sobrepasó los 208 grados de alcohol. Bueno, el llamado es a los conductores a que manejan y respetando respetando las diferentes señales de tránsito y también evitar manejar bajo los efectos del alcohol incluso ya las autoridades lo han repetido muchas veces que es mejor evitar conducir bajo alguna sustancia o bajo los efectos de las bebidas embriagantes. Así, la situación que se ha generado en las últimas horas y acá en la terminal o en los alrededores de la terminal de Occidente está bastante fluido el tráfico vehicular a raíz de este control que se está generando y además porque hay una parada de autobuses acá sí se genera un poco de lentitud en el tramo o en el carril derecho que es viniendo desde el oriente hacia el poniente. De lo contrario, no hay nada que entorpezca la circulación de los vehículos acá en la zona. Este es el reporte que nosotros teníamos. Kenia, vuelvo contigo al set principal. Muy buenos días para todos los que están sintonizando Noticiero El Salvador. Muchísimas gracias, Víctor, por este despacho que nos has hecho. Definitivamente es bien importante no bajar la guardia y mantener las medidas de bioseguridad sobre todo en sectores, en áreas o en el transporte público donde hay aglomeraciones. Y también lo otro que mencionabas, el hecho de conducir bajo los efectos del alcohol para nada, para nada es conveniente. Pensemos en nuestra vida y pensemos también en la vida de los demás, ¿verdad? ¿A quiénes podemos afectar? Gracias, Víctor. Son las 5 de la mañana con 48 minutos. Retomamos los temas que tienen que ver con los comicios del próximo domingo. Y es que algunos observadores internacionales ya se encuentran en el país para dar seguimiento a este proceso electoral. Tal es el caso de la misión de la Organización de Estados Americanos que ya sostuvieron su primera reunión con los magistrados del ente colegiado. La Organización de Estados Americanos consignó por decisión del secretario general del cuerpo, Luis Almagro, a la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, como jefa de la misión de observación electoral. Una comitiva de 20 personas que ya se encuentra en El Salvador y se reunieron con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. La coyuntura del proceso electoral, cómo estamos hasta ahorita, qué esperamos hasta el día domingo, y sobre los puntos que también ellos van a hacer su vigilancia, el objetivo de estas misiones es vigilar que los procesos se hagan transparentes. En total, son 1.200 observadores internacionales y 2.500 nacionales que darán seguimiento a los comicios que se realizarán el domingo 28 de febrero. Dado que la propuesta de una auditoría internacional al sistema de conteo fue bloqueado por los demás magistrados, la presidenta señala la importancia de las instancias que están vigilantes. Por parte de la OEA, también técnicos informáticos que están supervisando, que están vigilando, que están viendo el software, tanto el que se lleva en el escrutinio preliminar como el que se lleva en el escrutinio final, que es donde se da en las mesas el conteo, donde hay personal de partidos políticos que están vigilantes. Es importante destacar que para esta reunión no fue convocada la prensa y los magistrados Julio Olivo y Guillermo Wellman evitaron brindar declaraciones incluso al notar la presencia de un equipo de Noticiero El Salvador, aprovecharon el momento en que se realizó la entrevista con la presidenta del ente colegiado para retirarse. Daniel García, Noticiero El Salvador. Y la Asociación Comunal Santa Eduviges de Soyapango denuncia que la Alcaldía Municipal obstaculiza proyectos y no ha entregado credenciales a la directiva legalmente constituida. Los habitantes de la Santa Eduviges desmienten una publicación que asegura existe servicio irregular de agua en el sector. Los habitantes de la colonia Santa Eduviges de Soyapango desmienten esta publicación y aseguran que solo busca afectar el trabajo del Ejecutivo y bloquear proyectos que como directiva han gestionado. Desmentir esta noticia que sacó ahora la prensa gráfica. La idea de ellos es sabotear el trabajo del presidente para que quede mal aquí en esta colonia y no va a quedar mal porque nosotros sabemos que nos ha ayudado. Denuncian que durante años la Administración de Pozos ha estado a cargo de Efraín Mejía y Celio Castro, miembros de una directiva que acusan de ser ilegal y que aseguran se ha aprovechado del recurso por cerca de 14 años. Nos han estorbado porque ellos tienen un negocio, están vendiendo el agua del Estado, están vendiendo el agua de los pozos que son de nosotros. Ellos se han tomado ese pozo, no quieren, ellos siempre están vendiendo el agua. Anda le dio años, algunos años sin pagar, incluso ahorita ellos no están pagando Anda y ellos siguen vendiendo agua de los tanques. Aseguran que la Alcaldía Municipal de Soyapango, en medio de un acto de corrupción, ha juramentado a una directiva que no es de la colonia y tampoco ha sido elegida de manera legal. Aquí nos han elegido legalmente, ellos han juramentado a una directiva que no la ha elegido esta colonia. Creería que la Alcaldía está jugando un juego, un papel que no es protagónico, que es en beneficio de la bolsa de cada uno de ellos. ¿Qué esconde el señor alcalde al no quererle dar credenciales a esta directiva? La colonia Santa Eduviges cuenta con cerca de 5.000 habitantes y piden, se audite el manejo que por años ha realizado Efraín Mejía y Celio Castro. Este último, candidato al Consejo Municipal por Soyapango del FMLN. Los denunciantes dicen, además, haber recibido amenazas. Marisela Núñez, Noticiero El Salvador. Y en una acción que levanta sospechas sobre la relación de los magistrados de la Corte de Cuentas con diputados de la Asamblea Legislativa, que según el sindicato de esa institución, se reúnen de manera periódica. Este miércoles, trabajadores denunciaron la restricción de ingreso a uno de los edificios. El Sindicato de Trabajadores de la Corte de Cuentas de la República denunció que la entrada principal del edificio, donde se ubican las oficinas de los magistrados, han sido restringidas con uso exclusivo para los titulares del ente contralor. Los trabajadores sospechan que tratan de ocultar el ingreso de otros funcionarios quienes se reúnen a diario en este lugar. En esta entrada, que va directo a la presidencia y a las oficinas de los magistrados, que entran y salen funcionarios, entre ellos diputados. No sé si lo que quieren es resguardarse ellos, que los trabajadores no veamos los funcionarios que les visitan o qué es lo que pretenden realmente. Además, denuncian la contratación de un exmilitar relacionado con los gobiernos del FMLN. Se trata de Luis Enrique Vía de Santa María, quien no ha realizado el debido proceso para su ingreso con un salario de 1.400 dólares. Es un militar retirado, que en el tiempo del FMLN tuvo alto rango dentro de la Fuerza Armada. Entonces, estamos hablando que la Corte de Cuentas de la República está contratando personal reciclado de los partidos del FMLN y de ARENA, por supuesto. Agregan que se han detectado otro tipo de irregularidades, como el mal uso de recursos públicos en gastos de publicidad radial. Además, señala que existen planes de contratación en plazas bien remuneradas como cuotas políticas. Sabemos también que ellos no quieren poner a concurso las plazas vacantes de jueces, directores, subdirectores de auditoría, jefes de equipo de auditoría, jefes de departamento, porque obviamente quieren traer a la gente amigos de los políticos. El sindicato llamó al presidente Roberto Antonio Anzora y a los demás magistrados a dejar sin efecto este tipo de nombramientos, ya que se tratan de actos arbitrarios, mal uso de los recursos públicos y advierten que de no ser atendidas sus demandas, no descartan la posibilidad de incrementar sus medidas de presión, como llegar a un paro de labores indefinido. Daniel García, Noticiero El Salvador. Y por otra parte, San Miguel es el departamento donde se reporta mayor disminución de homicidios entre enero y febrero de 2021, a comparación del mismo periodo del año pasado. Los resultados del Plan Control Territorial son cada vez más evidentes. San Miguel es el departamento en el que se reporta el mayor descenso de homicidios entre enero y febrero de 2021, en comparación con el año pasado. De acuerdo con las estadísticas de la Policía Nacional Civil, en lo que va de este año se registran 11 asesinatos en ese departamento, mientras que en el mismo periodo se reportaron 26 homicidios, es decir que la reducción de ese delito es de 57.6%. Otro departamento donde también se evidencia la baja de homicidios es Cuscatlán. El reporte de la PNC señala que en lo que va del 2021, en los 16 municipios se registra una disminución en un 33.3% en los índices de criminalidad, en comparación con 2020. Con la implementación de la Estrategia de Seguridad del presidente Nayib Bukele, desde el 20 de junio de 2019, los salvadoreños han sido testigos de la disminución de los índices de homicidio, extorsiones y otros considerados de alto impacto. El control de los territorios que mantienen la PNC y la Fuerza Armada ha generado que los grupos delincuenciales no alteren la tranquilidad de la población. Durante los gobiernos del FMLN y ARENA, los salvadoreños sufrieron el agobio constante de la delincuencia. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. Y desde inicios de esta semana, varias familias de la comunidad del Espino, en Antiguo Cuscatlán, iniciaron con el traslado a sus nuevos hogares, que fueron construidos con el trabajo articulado del Ministerio de Vivienda, Ministerio de Obras Públicas y la dirección de centros penales. Estas personas fueron desalojadas de forma violenta durante el gobierno anterior del FMLN, sin que les dieran una solución habitacional. Con mucho ritmo y entusiasmo encontramos a don Mario, un adulto mayor quien junto a su familia se encuentran desde hace unos días estrenando Casa Nueva. Yo me siento completamente feliz y estoy altamente agradecido al señor presidente, ya que él gestionó por medio de la Ministra de Vivienda que apresuraron el proyecto y estamos felices. Son apartamentos construidos por el gobierno, con apoyo de la Fundación Gente Ayudando Gente y Reos en Fase de Confianza. Se trata de un proyecto que beneficia a cerca de 70 familias que desde hace más de dos años fueron desalojadas violentamente de la finca El Espino y el gobierno en turno jamás les brindó solución. Es una historia que se me derramó el lágrima, me daban lástima los niños, porque hay que ser humanitario. Y yo estoy altamente agradecido con nuestro presidente. Desde que esas noches fueron tremendas, tres años, tres años durmiendo, bueno al principio durmiendo a la intemperie, después ya el siguiente día ya bajo plásticos. Por varios meses las familias vivieron en casas de lámina y madera. Sus noches aseguran fueron largas y llenas de desvelos por el temor de no estar en un techo seguro. Con la lluvia las goteras eran inevitables y con los vientos las láminas se volaban. Pero ahora esa historia es diferente. Sí, y ahora sí, ya gracias a Dios ya dormimos más tranquilos, ni siento las noches. Estas dos noches que hemos dormido aquí yo ni las he sentido. No despierto, no se oye nada de ruido, nada. A la fecha el gobierno ha realizado una primera entrega de 30 apartamentos y en los próximos días estará listo el resto para que estas familias puedan vivir cómodamente y olviden los episodios de angustia que ellos vivieron al ser desalojados. Ana Yancy Abrego, Noticiero El Salvador. Las 5 con 58 minutos, vamos a separarnos un instante, regresamos en breve con mucho más. Hay héroes capaces de hacer lo que nadie más puede. Nuestros donantes del programa de plasma convalesciente son este tipo de héroes. Si te has recuperado de COVID-19 y diste negativo a tu última prueba PCR, te invitamos a ayudar con una donación de plasma a quienes luchan por superar la enfermedad. Los anticuerpos de tu plasma son clave para salvar a quienes se encuentran en estado crítico. Si deseas donar, llama a los bancos de sangre para hacer tu cita. Es un proceso sencillo y fácil y te darán transporte de ida y regreso a tu casa. Tu plasma salva vidas. Gobierno de El Salvador. Noticiero El Salvador. Y ya estamos de regreso con ustedes y le cuento. Continúa exitosamente el proceso de vacunación que impulsa el gobierno para controlar la pandemia. Uno de los centros de vacunación de San Salvador habilitados se encuentra en la Unidad Comunitaria de Salud Familiar en Ilopango, donde casi un centenar de profesionales de la salud fueron inmunizados. La anestesióloga Lorena Nieto fue una de las primeras en ser vacunadas contra el COVID-19, en el módulo ubicado al interior de la Unidad de Salud de Ilopango. Ella asegura que la vacuna le es muy beneficiosa. Es un gran beneficio porque al final uno, pues, el paciente deja uno de sentir temor desde antes, pues, es una vida. Y uno no puede decir, porque más que todo el área de salas de operaciones, no podemos decir que porque es contagiado, todos tratamos de protegernos lo más que podemos. Otra de las beneficiadas fue Teresa de Jesús González, quien dijo sentirse agradecida por este gesto en bien de los trabajadores de la salud. Y por eso agradecemos este gesto, ¿verdad?, que se está dando, porque es una vacuna gratuita que el presidente nos está consiguiendo, él la ha comprado para bienestar del pueblo, ¿verdad?, de los trabajadores en salud. Durante la jornada se inmunizó a 50 profesionales de la salud, entre médicos, enfermeras, anestesiólogos y personal administrativo. Y para la aplicación de esta debieron cumplir un proceso de cinco pasos que finalizó con un periodo de observación. Fue una oportunidad para seguir trabajando y luchando, ¿verdad?, una oportunidad de vida, una herramienta bastante esperada y deseada por todos, en honor a todos los que cayeron luchando contra esta pandemia. En dicho centro de vacunación se han inmunizado alrededor de 300 profesionales de la salud desde el pasado miércoles. Rubi Diago Gutiérrez, Noticiero El Salvador. Y con estas jornadas de vacunación el gobierno busca proteger a los trabajadores de primera línea que están al frente en el combate al COVID-19 y cortar la cadena de transmisión debido a la exposición que tienen los médicos al virus. Y en la unidad de salud del barrio San Miguelito de San Salvador también recibieron la primera dosis del fármaco. Ese es el momento en el que a la enfermera Dina Hernández le era aplicada la primera dosis contra el COVID-19. Ella, al igual que el resto del personal de salud, está en contacto directo con pacientes sospechosos con el virus. Por eso la importancia de estar inmunizadas. Como hay bastante gente asintomática, uno no sabe en realidad quién pueda tener la enfermedad, así que es necesario uno estar prevenido para todos. La espera valió la pena, sostienen aquellos que recibían las indicaciones para después ser vacunados. Esto es bien importante porque nosotros, si nos estamos protegiendo nosotros, protegemos a nuestra familia también y a la comunidad donde trabajamos. Ella también manifestó la importancia de estar protegidos ante la enfermedad que ha dejado, por lo menos en El Salvador, a más de mil fallecidos. Estoy bastante feliz, verdad, porque es una forma de protección, verdad, que vamos a tener si en algún momento me llega a dar la enfermedad, entonces los síntomas probablemente van a ser más leves, verdad. Bueno, la verdad que es importante para nosotros porque día a día estamos atendiendo a la población, verdad, entonces necesitamos también por nuestra familia y para servirle con calidad, verdad, y calidez a la población, pues debemos estar, verdad, con nuestra vacuna para poder seguir dando un buen servicio. Hasta la fecha, más de 6 mil personas, entre doctores, enfermeras y demás personal de salud, ya le ha sido aplicada la primera dosis contra el coronavirus. Víctor Hernández, Noticiero El Salvador. El Centro Nacional de Biológicos fue desinfectado como parte de las acciones que sigue el Ministerio de Salud, esto para mantener bajo control el COVID-19. La tendencia de casos se ha mantenido a la baja desde más de un mes, según han informado las autoridades. La viceministra de Operaciones en Salud verificó la desinfección del lugar donde se resguardan las vacunas contra el COVID-19. Estamos hablando del Centro Nacional de Biológicos ubicado en Soyapango. Uno a uno, los contenedores que se encuentran en el cuarto frío eran desinfectados. La funcionaria explicó por qué la importancia de este procedimiento. Ya que acá nos salen a visitar o a traer la vacuna, personal que viene de las diferentes áreas o de los diferentes hospitales y unidades de salud donde se encuentran los centros de vacunación y esta desinfección nos va a ayudar a proteger tanto a nuestro personal administrativo que labora acá, al igual que el personal que nos visita de los diferentes hospitales y unidades de salud. Carla Díaz dijo que estas acciones también se realizan constantemente en hospitales y unidades de salud y así eliminar cualquier bacteria u hongo que se encuentre en la superficie. Estas medidas nos van a ayudar, como les mencionaba anteriormente, a bajar la curva de contagio y además les pedimos a la población salvadoreña que no baje las medidas de bioseguridad siempre usando mascarilla, alcohol gel, lavado de manos y el distanciamiento social. Procedimientos como estos y otros han mantenido una tendencia a la baja y controlada de los casos de COVID-19. Víctor Hernández, Noticiero El Salvador. Y ahora hablemos de qué está ocurriendo en cuanto al COVID-19 en el mundo y es que los países más afectados por la pandemia continúan implementando medidas para frenar el avance del coronavirus. De hecho, el presidente de los Estados Unidos entregará millones de mascarillas en ese país. Estados Unidos extrema los esfuerzos para contener la pandemia. El gobierno de Joe Biden distribuirá unos 25 millones de mascarillas a partir de marzo. Este artículo de protección contra el COVID-19 estará disponible en más de 1.300 centros de salud comunitarios y 60.000 despensas de alimentos a nivel nacional. En paralelo con este anuncio, se han incrementado las alarmas luego de que nuevos estudios demostraran que la variante del coronavirus detectada en California es más contagiosa que las encontradas en otros países. Según expertos, produce el doble de partículas virales dentro del cuerpo de una persona. En México se registraron 1.273 víctimas mortales por coronavirus en las últimas 24 horas y los nuevos contagios fueron 8.634. Con estos datos, los totales ascienden a 2.05 millones de infecciones y más de 181.000 decesos desde que inició la pandemia. A nivel nacional, el 32% de las camas para pacientes graves se encuentran ocupadas. Mientras en Brasil, autoridades del estado de Sao Paulo decretaron un toque de queda nocturno a partir del viernes debido a un récord en el número de hospitalizaciones por COVID-19. En las unidades de cuidados intensivos están ingresadas 6.500 personas. La medida que estará vigente hasta el próximo 14 de marzo prohibirá los desplazamientos entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana. Laura Burgos, Noticiero El Salvador. Mientras tanto, en Centroamérica, Costa Rica ha detectado los primeros casos de las variantes británica y sudafricana del COVID-19. El primer paciente es un turista francés de 65 años de edad diagnosticado con la variante sudafricana, quien presentó síntomas el 31 de enero. Mientras que la persona infectada con la variante del Reino Unido es una costarricense que ya está recuperada. Y diferentes ciudades de Europa siguen tomando medidas con el fin de frenar una tercera ola de COVID-19. Italia es una de las naciones que extenderá sus restricciones. Luego de registrar más de 30.000 casos de coronavirus, Francia anuncia un nuevo confinamiento durante los fines de semana para el departamento de Dunkerque. El gobierno francés anunció que la medida durará al menos dos semanas y ha alertado que el hospital de la ciudad está lleno. Asimismo, Italia extenderá las restricciones para controlar la pandemia hasta después de Semana Santa. La nueva medida entrará en vigor el próximo 6 de marzo y se ampliará hasta el 6 de abril. Italia ha registrado en las últimas horas más de 16.000 infecciones y 318 fallecidos. Y ante un gran riesgo de una tercera ola de COVID-19, Suecia anuncia que adelantará la hora de cierre de bares y restaurantes. Además, reducirá la capacidad de personas en tiendas y gimnasios. La medida se implementará a partir del próximo lunes 1 de marzo. También una difícil situación vive Alemania, que solo en las últimas 24 horas ha confirmado más de 8.000 casos. Ahora el país supera los 2.4 millones de contagios durante la pandemia. La nación alemana informó que 422 personas fallecieron en las últimas horas a causa del coronavirus. Un panorama similar enfrenta Polonia, que registra un incremento de contagios en una tercera ola de coronavirus que golpea a la región. Ante esta situación, las autoridades anunciaron que será obligatorio el uso de mascarilla en el país. En la nación polaca, cerca de 43.000 personas han fallecido desde el inicio de la pandemia. Claudia Díaz, Noticiero, El Salvador. Y El Salvador se encuentra en el mapa donde se identifica a los países que ya administran la vacuna contra el COVID-19. Eso es un orgullo para todos nosotros, tomando en cuenta que existe gran demanda a nivel mundial y eso nos ha permitido que todos puedan acceder. El Salvador es parte de la lista de países en el mundo que aplican la vacuna contra el COVID-19. Un importante paso en el combate a la pandemia en un contexto complicado en el que otros países de la región latinoamericana, como Nicaragua, Honduras, Guatemala, Cuba y Uruguay, aún no la tienen. En la ejecución del plan de vacunación contra el COVID-19, se ha priorizado a los trabajadores del sector salud que han atendido en primera línea la pandemia. Esta visión estratégica del presidente de la República, Nayib Bukele, le permitió al país tomar la delantera en la negociación para la compra del fármaco, logrando tener en suelo salvadoreño desde la semana anterior el primer lote de 20.000 dosis de la farmacéutica internacional AstraZeneca, la cual inició su aplicación de manera inmediata gracias a que se preparó con antelación toda la infraestructura y logística. Además, en las próximas semanas llegará al país más vacunas adquiridas por el gobierno. El Salvador es uno de los países seleccionados por la Organización Mundial de la Salud para ser beneficiarios de la iniciativa COVAX, con la que se recibirán 324.000 dosis de AstraZeneca y 51.480 de Pfizer. Cabe destacar que el gobierno salvadoreño tiene acuerdo con diferentes farmacéuticas para adquirir 9 millones de dosis que serán utilizadas para inmunizar a 4.5 millones de personas de manera gradual, primero al personal médico, luego los adultos mayores de 50 años que padecen enfermedades crónicas y, posteriormente, los mayores de 18 años que no padecen comorbilidad. Daniel García, Noticiero El Salvador. Y 51 millones de dólares más le costó a los derechohabientes la construcción del Hospital Regional del Seguro Social de San Miguel, tras un contrato lesivo firmado por el exdirector Ricardo Sea. La actual administración presentó las anomalías a la fiscalía, pero aún no hay una investigación de este caso de corrupción. El Hospital Regional del Seguro Social de San Miguel no escapó de la corrupción del FMLN. El colapso del techo y esta inundación es solo una muestra de las irregularidades en la construcción de este centro asistencial de los derechohabientes. Esto es un verdadero legado que vamos a dejar para el país y para toda la zona oriental. Y vaya qué tipo de legado del último gobierno efemelenista. La construcción reporta 824 deficiencias. Por ejemplo, el tipo de material no era el adecuado para la edificación, fugas de aire e incluso compra de equipo defectuoso para tratamiento de aguas negras. Hemos hallado fallas en las calderas, en un hospital totalmente nuevo. Las calderas es la que sostienen toda la parte de lavado y esterilización del hospital. Estas irregularidades tienen su génesis en un contrato lesivo. El exdirector Ricardo Seah firmó un convenio con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos. Y es un acuerdo suscrito entre un funcionario y una supranacional, como es UNOPS. Entonces esto debía de pasar por autorización ya sea del presidente o de Cancillería. El Seguro Social entregó a UNOPS el control de la obra, no solo para la supervisión, sino también para el contrato de la constructora y proveedores. Esta decisión le costó caro a los derechohabientes. El convenio fijó que todos los gastos deberían ser desembolsados por el Seguro Social. Un contrato que empezó con 69 millones de dólares, después pasó a 83 millones de dólares y estamos ahorita casi alrededor de 120 millones de dólares. Tenemos alrededor de 22 proveedores que no han sido pagados por la empresa contratada. Es decir que se pagaron 51 millones de dólares más de lo previsto en el contrato inicial. Con todo esto hubiéramos podido mejorar abastecimientos, tener medicamentos de mejor calidad, mejorar las infraestructuras, o sea, de verdad, tuviéramos 3 o 4 hospitales más. Las irregularidades ya fueron presentadas a la Fiscalía. Ahora resta esperar que haga su trabajo y deduzca responsabilidades en este caso de corrupción, pero en detrimento de los trabajadores que aportan al Seguro Social. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. Y por cierto, mientras el gobierno del presidente Nayib Bukele trabaja por rescatar el sistema de salud, gobiernos anteriores se recuerdan por sonados casos de corrupción. En el último gobierno de Arena, por el proyecto de reconstrucción de hospitales y extensión de servicios de salud, conocido como RESA, fueron procesados varios funcionarios por el desvío de 2.8 millones de dólares. Así reaccionó el exministro de Salud, Guillermo Massa, en 2014, cuando fue sobreseído por el delito de negociaciones ilícitas en el caso de los fondos para la reconstrucción de hospitales y extensión de servicios de salud. El exfuncionario del gobierno de Elías Antonio Saca del partido Arena, quien está condenado por delitos de corrupción, logró darle largas al caso, pero tiempo después fue condenado por actos arbitrarios en el manejo de 2.8 millones de dólares pagados en sobreprecios a constructoras que no realizaron reparaciones a los hospitales dañados por los terremotos del 2001. En ese momento, el exministro aseguró que era perseguido político por parte del FMLN y de la Fiscalía. Fiscalía solicitó un examen a la ejecución financiera de los fondos para la reparación de hospitales bajo la administración de Massa en el tercer gobierno de Arena, y las cuentas no cuadraban, debido a los tratos ilegales que hicieron con las constructoras para sustraer fondos públicos a beneficio del exministro. La negociación ilícita radica en eso, en que un funcionario público en el ejercicio de sus funciones facilite que otra persona se beneficie en contra de las atribuciones y las obligaciones que como funcionario público tenía de velar por el patrimonio del Ministerio de Salud. Después de varias escaramuzas legales, Massa fue condenado a devolver solo 147 mil dólares y a tres años de prisión que los juzgados conmutaron a trabajo de utilidad pública. Salomón Rugamas, Noticiero El Salvador. Las seis con diecisiete minutos, vamos a una pausa, regresamos en breve con ustedes. Otro Nación dos mil veintiuno, no te pierdas la frevia de la cobertura este sábado veintisiete de febrero a partir de las siete de la noche. Otro Nación dos mil veintiuno. Otro Naciones dos mil veintiuno. Otro Naciones dos mil veintiuno. Cosme detrás de que le furnime Werendo Caldin a las tres veces te Kurtás o minimal y Findas las cuatro veces solo 36 mil de ahuston, hasta dot mil veintiuno que الا Canal 10, así somos. Noticiero El Salvador. Gracias por continuar con nosotros y en más información, el gobierno del presidente Nayib Bukele continúa la entrega de computadoras. Estudiantes de último año de bachillerato de San Miguel ya cuentan con esta herramienta tecnológica para sus clases virtuales. La entrega de computadoras en San Miguel estuvo a cargo de la Secretaría de Innovación de la Presidencia. Estudio tercer año de bachillerato técnico. Berenice Mesa, estudiante del Instituto Nacional de Lolotique, asegura que esta herramienta tecnológica facilitará la educación, ya que la mayoría de sus compañeros no cuenta con una computadora ni acceso a Internet. Una computadora ya es un acceso mejor y nos facilita más el estudio a cada uno de nosotros. Y creo que con eso ya cada uno tiene más posibilidades de desarrollarse. Con la entrega de computadoras y el acceso gratuito a Internet, el gobierno del presidente Nayib Bukele cerrará la brecha digital y además garantiza el derecho a la educación incluso en medio de una pandemia. Nos sentimos nosotros muy satisfechos del proyecto que hemos podido llevar adelante. Como bien lo dijo el presidente, recuerden que estas computadoras se van con ustedes para la universidad o se van con ustedes para el resto de su educación que ustedes decidan fuera de acá. La entrega de computadoras a estudiantes de bachillerato se extendió hasta la zona norte de San Miguel, en el Instituto Nacional de Ciudad Barrios. El subsecretario de Innovación verificó este proceso. Como gobierno, pues solo decirles que se sigan esforzando. Ahora ustedes ya van a tener los recursos necesarios para poderse seguir educando, que es lo que buscamos. Y como decía el director, es la primera vez que un gobierno hace eso. Los alumnos del Instituto Nacional Federico García Prieto en Chinameca también ya cuentan con las computadoras para continuar el año lectivo. Muy feliz porque en verdad me va a ayudar muchísimo porque antes todo era en el teléfono y la memoria estaba súper llena, pero hoy estoy muy feliz y agradecida como señor presidente y la primera dama. Me siento muy alegre porque este es un beneficio para toda nuestra comunidad y nos va a servir para entregar las tareas, para hacerlas. Se estima que más de un millón doscientos mil estudiantes recibirán las herramientas tecnológicas para mejorar la educación en el país. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. Las autoridades del Ministerio de Educación continúan con la distribución de las computadoras en todo el territorio nacional por los estudiantes del sector público. Esta vez llegaron hasta Meanguera en el departamento de Morazán. Idalia estudia tercer año de bachillerato técnico agropecuario en el Instituto Nacional Segundo Montes de Meanguera, departamento de Morazán. Cada semana, con sacrificio, su madre pagaba un paquete de datos que al final resultaba en vano, ya que por el difícil acceso a la zona, el internet no funcionaba. La señal es bastante mala, entonces había momentos, por ejemplo, ayer estaba en clase y de repente se me va la señal, se me cortaba por completo y cuando me volvía a integrar a la clase me era difícil porque ya me había perdido parte de la clase. Idalia es la mayor de seis hermanos y cada día de clases representaba un problema para toda la familia. Tengo una hermanita que está en tercer grado y a ella también, porque a veces me tocaba estarle ayudando a ella también, entonces yo me distraía de las mías porque tenía que estarle buscando en el celular mío. Ese dolor de cabeza quedará atrás, ahora tiene su propia computadora con las herramientas y sistema ya instalados, además de acceso a internet gratuito. Mi familia estaba pensando ya en comprarme una, pero ya cuando dieron la noticia que nos iban a dar, pues fue una gran noticia y una gran alegría porque ese es un gasto menos para la familia. La ministra de Educación llegó personalmente hasta este centro educativo para entregar los dispositivos. Hemos aterrizado en un helicóptero, helicópteros similares a este que hace más de 30 años traían balas, ahora traemos conocimiento. Bueno, lógicamente nos sentimos contentos porque esto es algo que hemos estado esperando. Cabe señalar que a este instituto asisten muchos alumnos que residen en el Mozote y zonas aledañas, un sector que fue olvidado históricamente. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Y la entrega de computadoras continuó en Metapan, Santa Ana, donde los estudiantes de los centros educativos podrán gozar de mejor conexión a internet y de la tecnología adecuada para continuar con su educación media de forma adecuada. Con emoción manipula su primera computadora. No, nunca, la primera es la que tengo, en todo lo que he estudiado, es la primera que he tenido. Alexander Sandoval cursa segundo año de bachillerato en la modalidad a distancia. No es un alumno más. Todos los días trabaja de sol a sol cultivando la tierra y luego se dedica a sus estudios. A la agricultura trabajo mucho, pues así nos cuesta mucho, pero sabemos que el estudio nos sirva, pero es bien agotado, pero con el esfuerzo lo hacemos. Sus deseos de superación son grandes y a pesar de las dificultades durante la pandemia, ha continuado con sus estudios. Con esta computadora, ahora el aprendizaje será más fácil. Hasta hoy que lo dieron esto, será mucho más fácil estudiar con esto. ¿Estabas esperando el día de ese bastante? Estaba esperando el día de ese tiempo ya, y hasta hoy se lo llegó a esta ocasión. Uno, verdad, estas cosas no puede, verdad, porque no alcanza a uno, verdad, de bajos recursos. Esto es un sueño para nosotros, verdad, y nunca han tenido una computadora y gracias al señor que hoy él la tiene. Así como Alexander, otros estudiantes de la modalidad a distancia del centro escolar Rodrigo Leiva y alumnos del sistema regular del Instituto Nacional Benjamín Estrada de Metapan, Santa Ana, fueron beneficiados con la entrega de procesadores como parte del programa Enlaces con la Educación, que impulsa el gobierno central. Desarrollar la estrategia integral de desarrollo tecnológico y de cierre de la brecha tecnológica, como se le ha llamado, que es parte de la digitalización de la educación, de la digitalización del país, del Estado salvadoreño, que es la visión estratégica que presentó el presidente desde el principio. La entrega de tecnología continuará en los próximos días en otros puntos del país. El 100% de los estudiantes y docentes a nivel nacional recibirán una computadora como esta, con conexión a Internet, para facilitar el acceso a las clases virtuales y el desarrollo de la educación en el país. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. Pero también todos los estudiantes de bachillerato del Instituto Nacional Jacinto Castellano Palomo en Senzuntepec, Cabañas, cuentan con computadoras nuevas para que continúen sus estudios, su formación académica, precisamente desde casa. ¿Ustedes ya habían tenido computadora antes? No, primera vez. Una tía mamá, de nombre María, recogió la computadora de Guillermo Serrano, un estudiante de bachillerato del segundo año general, quien a sus 16, por primera vez, sabrá qué es tener una computadora en casa. ¿Está contento? Sí, estoy feliz. Guillermo explicó que al cambiar radicalmente a la modalidad virtual, le trajo algunos problemas que han terminado con su nueva laptop. ¿Por qué se le hacía complicado? Pues porque en teléfono también tener que estar tomando muchas fotos a las tareas. Y estar mandando. Sí, se me hace más difícil. María, madre soltera de dos más, nos hizo un recorrido donde solía aprender su sobrino, mientras nos decía que el recurso informático le da la tranquilidad que la formación académica no se quedará a medias. Ellos que pueden manejar esas cosas, pues como ya él, ya más o menos quizás aquí de primero les enseñaba el profe a manejar esas computadoras que han dado. Siendo una zona de difícil acceso, Guillermo se tardaba 30 minutos en moto para poder llegar a clases. Desde hoy, al igual que el resto de sus compañeros, solo necesita apretar un par de botones para seguir cumpliendo sus sueños profesionales. Wendernández, Noticiero El Salvador. Y la coordinadora residente de las Naciones Unidas en El Salvador, Ibelice, felicitó el trabajo que se está desarrollando con la entrega de las computadoras para los estudiantes en todo el país. La diplomática publicó en la red social Twitter lo siguiente. Felicitamos al Ministerio de Educación por su trabajo en la búsqueda de reducir la brecha digital y para fortalecer la continuidad educativa de la niñez en este difícil periodo. Reafirmo el compromiso de la Organización de las Naciones Unidas en El Salvador para apoyar la educación en ese país. Deportes. El atleta Kevin Núñez mantuvo su liderato en la tercera de seis fechas del torneo abierto de boliche con Handicap 2021 que se realizó en las instalaciones de la Villa Centroamericana. El coordinador técnico de la Federación Salvadoreña de Boliche y director técnico del torneo David Quintanilla dijo que con este evento se inicia el programa de competencias 2021 el cual es una categoría abierta y se da un bolo en puntos Handicap a los jugadores de menor nivel técnico para equipararlos con los que tienen mayor rendimiento en sus respectivas categorías. En cuanto a los resultados en las categorías femenina y masculina los hermanos Edith Quintanilla y Rudy Quintanilla lideran la tabla general con 2.775 y 2.926 puntos respectivamente. La UEFA abrió un expediente para investigar los insultos racistas recibidos por el delantero sueco Zlatan Ibrahimović de la Semilán en el partido de 16 avos de final de la Europa League ante el Partizán en Belgrado. Jugado la semana anterior, Ibrahimović de raíces bosneas fue presuntamente insultado por una persona sentada en el palco VIP del Estadio de la Estrella Roja. El encuentro se jugó a puerta cerrada debido a las restricciones por el COVID-19. Ibrahimović, que no fue titular, se sentó detrás de los banquillos junto con otros suplentes y personal del club italiano. La primera presentación de Roger Federer en este 2021 será en el ATP de Doha. A partir del próximo 8 de marzo, el dueño de 103 coronas profesionales en el tenis competirá en el campeonato de Dubai, escenario elegido cuidadosamente para comenzar a retomar ritmo competitivo luego de una larga pausa por lesión. Otra competición ha sido añadida al calendario del jugador suizo, quien aparece entre los inscritos del Master Meal de Miami, un trofeo que aún lo tiene como campeón defensor, ya que se consagró en el 2019, última edición que estrenó el Hard Rock Stadium, recordando que en 2020 la cita fue suspendida debido a la pandemia del COVID-19. Informó para Noticiero El Salvador, Edgar Flores. El tiempo se nos acabó, tenemos que despedirnos agradeciendo siempre su fiel sintonía e invitándole a que se quede siempre con Canal 10. En la entrevista a EMC Día, acompaña a Dania González, candidata a diputada por Nuevas Ideas de San Salvador. Además, Marisol Dorat estará conversando con Giovanni Saldaña, él es candidato a diputado por Nuevas Ideas en Santa Ana y también Marcela Pineda, candidata a diputada por Nuevas Ideas. Así que quédese con Canal 10 y la entrevista a EMC. Nosotros volvemos mañana a las 5.30. ¡Feliz día! Noticiero El Salvador Este es un mensaje del señor Presidente de la República, Nayib Bukele. La democracia se construye respetando la voluntad popular. Con su voto, el pueblo elige el camino para construir su futuro. Y hoy, más que nunca, el pueblo ha comprendido que para avanzar, debemos...